Hola, buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a un nuevo vídeo De Hello Neighbor, que pensabais Que ya habíamos terminado con Hello Neighbor Pues no, 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 no hemos terminado Con Hello Neighbor, no sé por qué Me hace tan feliz jugar a este juego Tío, ni grabarlo, no sé por qué me hace tan feliz Pero es que me lo paso pipa en este juego, o sea No sé, estoy deseando Que saquen ya la nueva pre-alpha Bueno, no, la pre-alpha era la anterior, esta es La alfa 2, la alfa 3 O la beta ya, o el juego completo No sé, estoy deseándolo chicos Pero la verdad es que soy súper feliz jugando a este juego Tío, me encanta este juego, o sea Soy un apasionado de este juego En serio, tío, te lo juro, eh, os lo juro Muchísimo por Snoopy Si hace falta, y deciros chicos Que lo que vamos a intentar hacer hoy Es hacer que el coche ese de ahí Ese coche que está ahí parado Vale, que es como si fuera un investigador privado Que nos está investigando y diciendo Si nos descubre, nos vamos pitando Pues sí, este coche que cuando nos acercamos aquí El tío coge, arranca Y se pira Y no nos puede pillar Pero, pero Vamos a intentar que nos pille bien En realidad no nos puede pillar Por el simple hecho de que aquí hay una pared Y el coche, una pared invisible por supuesto Y el coche pasa a través de esta pared, vale No, a través, bueno, a través Me habéis entendido, ¿no? Quiero decir, el coche pasa Por el otro lado de la pared Y entonces pues no nos puede atropellar Porque estamos aquí Pero, pero Yo he calculado más o menos En qué punto el coche echa a andar Por decirlo así, vale Me vais a entender muy fácilmente Lo vais a entender porque es muy fácil Bien, aunque no sepáis Lo que ha pasado Acabo de tener que reiniciar el juego otra vez Porque se me ha olvidado poner el teclado en inglés Entonces no puedo utilizar la consola, vale Para hacer los truquitos Entonces he tenido que reiniciarlo Pero la maestría de la edición Hace que no se note absolutamente nada Verás, no habéis notado nada Pues lo he reiniciado Bien, he calculado que cuando nosotros llegamos Más o menos a la altura de este árbol Que tenemos aquí Justo este árbol ¿Veis? El coche está ahí En cuanto llegamos a la altura de este árbol Este árbol, veréis Veréis, atentos El coche arranca ¿Lo veis? Y pasa Y pasa a toda hostia Es decir, a 180 por lo menos Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ¿Vale? Entonces Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a intentar atravesar esa pared Y hacer que el coche nos pille Pero diréis Ah, que fácil No, no Porque si nosotros activamos el modo Ghost Vale Lo que voy a hacer ahora Primero Es open Y vamos a abrir el nivel 1 Nivel 1 Para empezar de 0 Esto lo que hace es Empezamos otra vez Pum De 0 aquí Bien Si nosotros activamos el modo Ghost Lo que sucede es que El coche no nos detecta como ser humano Como persona No detecta lo que tiene que detectar Entonces no arranca No arranca ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? No arranca ¿Lo veis? ¿Lo veis? No arranca Se queda ahí Se queda ahí parado Y aún así Si ahora pongo lo de Walk ¿Vale? Mira Walk Que es para andar ¿Vale? Ando Estoy por el suelo Pero el coche sigue sin moverse Y aunque me tire para acá El coche no se mueve Porque aquí está Ya la pared invisible Entonces el coche se activa Unos pasos más allá ¿Vale? Unos pasos más allá Pero el coche es sólido O sea He podido comprobar que el coche es sólido Déjame pasar El gos Vamos con el gos Vamos con el gos Vale Me voy a quedar aquí Delante del coche Ya aquí ya Sí, sí, sí Tengo que poder tocarle Vale ¿Veis? Yo intento echar para adelante Pero me choco contra él O sea Esto quiere decir Que si este coche nos pillara Verdaderamente nos atropellaría Es decir Impulsaría a nuestro personaje O le atropellaría O algo Algo pasaría Seguro ¿Vale? Porque es sólido Vamos, es sólido O sea Nos tiene que golpear Al menos golpear ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Es gos Voy a ponerlo otra vez Con el modo gos El fantasma Pues si no A lo mejor no quiere ponerse Con el modo gos A ver Gos Venga, vamos Ahí, perfecto Madre mía Como controlo ya los Los comandos Los comandos de la consola Ya los controlo como si fueran míos Vale Vamos a ponernos aquí otra vez Andar Walk Y He comprobado chicos Ya he estado investigando antes Por supuesto para grabar el vídeo Porque a lo mejor Digo, bueno Si es que a lo mejor Es que no te puede atropellar el coche No hay manera Pero sí, sí que hay una manera Sí que una manera Y es viniendote por aquí detrás Vale, os voy a enseñar Vale Aquí hay que ponerse el modo gos ¿Vale? Aquí ya habría que ponerse el modo gos ¿Por qué? Porque aquí hay una pared invisible El coche va a echar a andar ¿Vale? El coche va a echar a andar en cero coma ¿Vale? Y ahí tenemos la pared invisible Pero no es la única pared invisible que tenemos ¿Vale? Si saltamos esto El coche echa a andar ¿Veis? Pero aquí tenemos la pared Y no nos puede pillar ¿Vale? Y aquí tenemos otra pared ¿Lo veis? Contra aquí me choco Ese sería el límite Por decirlo así Y aquí otra pared Entonces Pero, pero Si nos ponemos en modo gos Y atravesamos la primera pared que tenemos Que sería Esta pared El vecino ya me ha descubierto Si atravesamos esta pared Que es la primera pared que nos Que tenemos Por decirlo así Y le damos a andar Vamos a descubrir que tenemos otra pared ¿Vale? Mira el vecino Aquí tenemos la pared que delimita La casa, ¿no? Aquí tendríamos esta pared Pero justo aquí tenemos otra pared ¿Veis? Que me choco Y justo aquí tenemos otra pared también ¿Vale? O sea que tenemos como dos espacios invisibles Aquí ¿Vale? Entonces Debemos irnos un paso más allá Para que nos atropelle Tenemos que atravesar Hasta este árbol de aquí ¿Vale? Ponte que el límite es este árbol Este árbol de aquí es el límite Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ir en modo gos Hasta detrás de este árbol de aquí Y luego ponernos a andar ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí Vamos a darle a open Level 1 Para iniciar otra vez el juego al completo Nos vamos a venir corriendo por aquí Ahí, perfecto Nos vamos a venir corriendo por aquí De aquí Aquí es cuando me voy a activar el modo gos El modo gos Aquí mismo Aquí detrás Gos Ahora gos ¿Vale? Perfecto Bien, 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 bien Oye, está saliendo todo a la primera Me está resultando bastante increíble Que esté saliendo todo a la primera Aquí estaría la segunda pared La segunda pared invisible Entonces aquí ya sí que nos podemos colocar ¿Vale? Aquí sí ya que nos podemos colocar Walk y andar ¿Vale? ¡No! Sabía yo Sabía yo, chicos Que algún fallo Algún fallo tenía que tener Algún fallo Había que haber Sabía yo Vale, pues tenemos que volver a level open 1 A iniciar el juego Ahí, perfecto Tenemos que volver a irnos Y tendremos que ponernos Mira, bueno, ya de hecho el modo fantasma Gos ¿Por qué no? ¿No? Y vamos a volar ya, ¿no? ¿Qué más da? Y volamos Y tenemos que volver al mismo sitio en el que estamos El coche me tiene que atropellar O sea, es que me va a atropellar Es que Es que yo sea así ¿Vale? El problema es que el coche se activa Entonces tendría que ponerle aquí Creo que aquí todavía el coche no se nos activa Vale, vale No se nos ha activado Me voy a mover un poco Y ahora tengo que ir corriendo hacia la carretera Para que el coche nos atropelle ¡Corre! A ver, por favor Los del ayuntamiento del pueblo Que arreglen las carreteras ¿Eh? Que menudo bache hay aquí Esto Aquí se mata una persona, ¿eh? Aquí se mata una persona Vale, el coche pasa No pasa por aquí Porque me he caído en un hoyo Y el coche pasa por aquí, más o menos Por esta zona No os preocupéis Porque ya lo tenemos No tenemos hecho Esto Esto es coser y cantar, chicos Esto Al final investigando Yo soy el investigador El investigador Vamos a poner el modo ghost Ahí, perfecto Para que el vecino No nos toquen mucho los huevos Bueno, aunque nos los toca igual Aunque esté en modo ghost El vecino te toca los huevos igual Pero vamos a volver otra vez Al sitio en el que estábamos Que es este árbol de aquí Y nos vamos a poner detrás Esconder detrás de un árbol Como si estuviéramos Eh, espiando a la gente Entonces vamos a ponerle walk Vale, y ahora sí Me voy a ir por aquí Y me voy a... Es que no quiero Quiero que se vea esto bien Vamos Ahí me tiene que pillar Pero si me ha pillado Pero si me ha pillado Tío Me ha pillado Lo habéis visto Me ha pillado El coche ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues no me pilla Me ha atravesado A lo mejor es porque he caído en el hoyo Y no hay que caer en el hoyo Vamos a intentarlo otra vez Vale, chicos Coche preparado allí Yo aquí Es el momento Me caigo en el hoyo este de mierda Vamos con el siguiente intento Vamos a ver No te caigas en el hoyo Es que no calculo Dónde está el maldito hoyo de mierda ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Ahora sí! Ya lo habéis visto, chicos Que el coche sí te puede atropellar Y de hecho te empuja De hecho te empuja Como hemos comprobado al principio del vídeo El coche es sólido O sea, no es una textura ahí Que puedas atravesar El coche es sólido Si te golpea Te empuja Y lo habéis visto Que me ha empujado Y oye Me ha empujado lejos Atentos a donde estoy ahora mismo Y atento a donde estábamos antes Que era en este árbol de aquí ¿Vale? No, es que ni siquiera era en este árbol Sí, en este árbol era ¿No? Esta era la casa del vecino Vale, estábamos aquí Nos ha empujado hasta aquí Hasta aquí el coche Oficialmente, chicos El coche nos puede atropellar Nos puede atropellar Eso sí Las carreteras del ayuntamiento Por favor que las arregle Alcalde de este pueblo maldito Arregla las carreteras Por favor, solo te pido eso Y ahora, pues nada Para celebrarlo Pues nos vamos A la casa del vecino A tocarle los huevos un rato Vamos a ver si por ejemplo Le pillamos Meando al vecino ¿Qué te os parece Si le pillamos Meando al vecino ¿Eh? Seguro que sí Ahí va ¿Ves? Es que parece que tengo una Es que míralo 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 No, se va a duchar Se va a pegar una duchita Con ropa Porque él es así Se ducha con ropa Es un temerario de la vida De toda la vida Vamos a poner aquí igual ¿Vale? Vamos a escondernos aquí Le voy a hacer una pillada Meando al vecino Ahora voy a ser yo El toca pelotas, chicos Ahora voy a ser yo El vecino Toca pelotas Después ya de ser atropellado Por un coche Creo que lo mínimo Que podemos hacer Es pillar al vecino Meando ¡Está meando! ¡Está meando, chicos! ¡Joder, cabrón! Bueno, me hubiera visto Me hubiera gustado Verle mear La verdad Me hubiera gustado Verle mear Pero El tío No te creas que Pero se le escuchaba El chorro Se le escuchaba El chorrito Ahí bastante bien Problemas para mear No tiene el tío Problemas para mear No tiene De hecho Ahora mismo No sé ni dónde está Sigue meando No se ha ido Se ha ido a echar Una siesta, ¿no? Ah, está echándose una siesta Flotando en el aire Ah, no Está viendo la tele Muy bien Pues tampoco vamos a molestarle Más Tampoco No la vamos a jugar, chicos No la vamos a jugar Pues nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Solo quería Conseguir que el coche Nos atropellase Y así lo hemos conseguido Lo de ver al vecino Meando Era algo Totalmente secundario Que podía haber pasado Podríamos ni haberlo hecho ¿Vale? Pero espero que os haya gustado El vídeo Que disfrutéis tanto Viendo estos vídeos Como yo disfruto Haciéndolos Y como yo disfruto Jugando este juego Que me encanta, chicos Si os ha gustado Reventadme ese botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo Tendremos más Hello Neighbor Por supuesto Y además tendremos Muchos otros vídeos Adiós, chicos